Muy buenos días, mi nombre es Luciana y hoy les voy a mostrar el departamento de Quindío. Historia del Quindío. El Quindío es consecuencia de un accidente geográfico. Allí habitaban los Quimbayas. Los españoles saquearon sus tumbas y se llevaron gran parte de piezas de oro. El conquistador español no alcanzó a pisar las tierras del que hoy es el Quindío. Llegó hasta el río La Vieja. Y se devolvió. En el siglo XIX, el territorio del Quindío pertenecía al departamento de Cauca. Con su capital, Popayán, Cauca. No se interesó por Quindío. La búsqueda de tierras fue la razón principal de la colonización. Su capital es Armenia. Ubicación centro-oeste de Colombia. Gentilicio se le dice a los que viven allá. Su población es aproximadamente a 575 mil personas. Sitios turísticos. Parque del Café. Panamá. Panacá. Panaca. Parque temático y cultural. Los arrieros. Ahora les voy a mostrar los municipios del departamento del Quindío. Son 12 municipios. Empecemos. Finandia. Finandia. Salento. Circasia. Quimbaya. Montenegro. Armenia. Calarca. La Tebaida. Córdoba. Pijao. Y Genová. Y también Buena Vista. Y también les quiero mostrar el baile típico. El baile típico de bambuco. Se trata de un baile folclórico. Dibujado a lo largo. Difundido a lo largo. De toda la región. Es una danza de parejas. Que se podría catalogar como de conquista. Les voy a mostrar también artistas colombianos. Hugo Zapata. Fernando Arias. María Teresa Incapié. Duván López Lleves. Luis Fernando Jaramillo. Silvana Fajardo Jaimes. Hernán Grajales. Cifuentes. Y, por supuesto, también les quiero mostrar los instrumentos típicos. La bandola. El chucho. El triple. Que se parece mucho a una guitarra. Ahora les voy a mostrar el traje típico. Es una falda larga. Una blusa. Y un peinado de flores. Y también, les quiero mostrar el plato típico. Contiene fríjoles, chicharrón, carne molida, plátano, huevo, chorizo, arroz y arepa. Y aquí, un amigo mío me va a acompañar a hacer el baile típico. Un típico y una guitarra se rejuntan para expresar la música de mi tierra. Mi bambuco nacional, con poncho blanco rayado. Con fervor y sentimiento, aquí entre pecho y espalda. Enredame, chiritica, en el ruedo de tu falda. Me toquen un bambuco zorro y con felicidad. Lo que se quiere se muestra, aunque le duele la envidia. Un poquito más con que no suena bueno para quererte. Para cantar, para gozar, con orgullo entre mi pecho. Yo sí le saco provecho al bambuco nacional. Yo sí le saco provecho a mi música natal. Se quita la mano, la banda no es tu reintención. Porque bailar un bambuco, por ella es todo un honor. Con un ocho bien marcado, con una ronda entre los dos. Por aquí, por allá, yo te sigo sin cesar. Ven pa' aquí, ven pa' acá. Ahí sí te llego al cáncer. Las manos en la cintura, todo a todo repetir. Una vuelta a la derecha, se devuelve sobre sí. Muchacha tan divina, tan coqueta y retrechera. Sus ojos son dos luceros, su mirada me congela. Qué privilegio es bailar en el bambuco de mi tierra. Tercito, tercito pa' poder robarte un beso. Y si te da mucha pena, descontente en mi sombrero. Una ronda en mi pañuelo, de rodillas ante ti. Ahí miramos y al marita, por Dios, no me rastriles. Qué bonito es el bambuco, y se vuelve a repetir. Se invita a la más bonita con la más mala intención. Porque bailar un bambuco, por ella es todo un honor. Con un ocho bien marcado, con una ronda entre los dos. Por aquí, por allá, yo te sigo sin cesar. Ven pa' aquí, ven pa' acá, ahí sí te llego a alcanzar. Muchas gracias. Ese fue mi baile típico y mi presentación.